Bárbara, me gustaría recordarte la mala experiencia que tuvimos con... Bueno, con la enfermera privada que contratamos. Eso es diferente. Yo fui quien le pidió a Abelardo que viniera a trabajar aquí. Bueno, no se preocupen por la carta. Yo la puedo conseguir. El que nada debe, nada teme. Además, el doctor tiene razón en desconfiar. Está en todo su derecho. Bueno, esa carta se puede demorar y mientras tanto, Abelardo puede empezar hoy mismo. Es incorregible, mi amor. Insistes demasiado. Está bien que empiece cuando tú quieras. No lo había dicho antes, pero ustedes son muy buenos y quiero ser lo más honesto posible. Yo soy casado y mi esposa vive en un pueblo. No sé si habrá problema en que ella venga a visitarme de vez en cuando. No, no hay ningún problema. Puede venir cuantas veces quiera. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, claro que sí. Aquí hay muchas cosas que hacer. Como ve, la casa es muy grande y Raquel necesita que la ayude. Y bueno, no hay nada más que decir. Queda contratado. Muchas gracias. Los dos tienen un gran corazón. Muchas gracias. Santos. ¡Ay, Micaela! Mira lo que dejó tu novio. Micaela. No te imaginas la cara de felicidad que tenía ese hombre. Cuánto me alegra que le estés dando felicidad a esos miserables. Qué ironía, ¿no? Por fin le estás dando algo bueno a la humanidad. Dime una cosa. ¿Por qué permites que sean ellos los que me toquen? ¿Por qué no aprovechas y... Y también me usas tú. Estoy a tu merced, Bruno. No, no, no. Tú eres una mujer muy venenosa, Micaela. Además, a un enemigo como tú hay que respetarlo. A pesar de todo. Basura, Bruno. ¿Sabes qué creo? Que no eres capaz. Que te hice tanto daño teniéndote encerrado. Que ya no eres ni la sombra del amante fuerte y fogoso que fuiste alguna vez en la vida. En eso te equivocas, perra. Si algo no me quitaste fue mi virilidad. Demuéstramelo. Yo a ti no tengo que demostrarte nada, perra. Mentiroso, Bruno. Eres un mentiroso. No puedes. Y lástima. Lástima porque... Con todos esos asquerosos que me trajiste. Lo único que hiciste fue... Hacerme dar ganas de sentir a un hombre de verdad. Y hay que reconocerlo, Bruno. Fiste el mejor amante que tuve en la vida. Eras muy bueno en tus buenos tiempos. Pues... Te voy a demostrar que eso es mentira. Te voy a hacer sentir como nunca. Yo también te voy a hacer sentir algo que nunca has sentido en tu vida, Bruno. ¡Muérate! ¡Maldito muérate! Te odio, Bruno. ¡Muérate! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nadie... Nadie, ódeme bien, nadie. Puede con Micaela Fernández, nadie. ¡Muérate! 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 ¡Muérate!